Acá Brasil, perdoname, Daniel, el centro, Valaria, el golpe de cabeza, Marquinhos, gol, 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 de Brasil, Marquinhos, el 4, el zaguero, trepón notable, jugado en el córner, la jugaron corta, el centro de Danilo, el segundo palo, y Marquinhos solo, apareció del segundo palante, frentazo limpio, para vencer las manos del Ampe, y en 15 minutos del primer tiempo, se pone arriba Brasil, Brasil 1, Bolivia 0. Habitab, hacemos la vida más fácil. Es un monólogo brasilero, no la agarra Bolivia, no logra salir, está prácticamente todo Bolivia, en su propio campo, ataca Brasil, va para Neymar, se metió al área, jugó para Renato Ville, el paso al medio, ¡está bien! Gol, Firmino, gol, de Brasil, Firmino, el 20, apareció en el segundo palo, todo Bolivia, metido prácticamente, en el área mayor, la movió muy bien Renato Ville, para Neymar, para Renato Ville, pasa el segundo palo, toma y acelo, le dijo al Firmino, y en 29 del primer tiempo, pone el segundo Brasil, Brasil 2, Bolivia 0. Gol, Habitab, hacemos la vida más fácil. Para el área, la jugaron sobre la izquierda, que lindo pase para Neymar, el jugó al medio, Firmino, ¡gol! Gol, 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 de Brasil, otra vez Firmino, que lindo pase, primero para Neymar, que picó habilitado sobre la izquierda, la filtró entre los agueros, y de primera Firmino, prácticamente en la puerta del área menor, ahí se colocó el goleador, y entre las pernas de Carlos Lampe, pone el tercero, Brasil 3, Bolivia 0. Brillante la ejecución y el pase de Neymar, abriendo el pie derecho, Firmino, con toque rasante, seco, por entre las piernas, pone el tercero y el telón al partido. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Rodrigo, que manda para Danilo, Danilo juega para Rodrigo, otra vez Trepa, sobre la derecha va el 21, presta cortito para Coutinho, puede sacar el remate, se mete al área, sube al línea final, el paso al medio, rebotó, ¡gol! ¡Gol en contra, gol de Brasil, en contra de José María Carrasco, cuando quiso sacar el cuerpo, le pegó en el pecho prácticamente, y la puso contra el palo. Nada que hacer para Carlos Lampe, y en 20 minutos de este segundo tiempo, con el cuarto Brasil, en San Pablo, Brasil 4, Bolivia 0. Y bueno, por si faltaba algo, estaba el gol en contra de Bolivia, ¿no? También que te lo saca Brasil, pero te lo metas vos, para dentro de tu propio barco, realmente es muy llamativo. Lo de Brasil ya es un paseo de salud, una práctica con, exigente, un movimiento, si puedo decir que, preparando lo que puede ser la próxima fecha eliminatoria, esto no levanta a nadie, Brasil va a ganar cómodo y con luz. Habitaba, hacemos la vida más fácil. A Neymar sobre la izquierda, centro al área, el golpe de cabeza, ¡gol Coutinho! ¡Gol de Brasil, Coutinho! En la puerta del área menor, apareció Neymar sobre la izquierda, hizo toda la personal, trepó, llegó a línea final prácticamente, dentro del área, el pase al medio, Ese centro servido a la cabeza de Coutinho, que simplemente acompañó a la pelota, la puso sobre el parante izquierdo, el metalampe, y en 27 minutos de este segundo tiempo, ¡canta lotería en San Pablo! ¡Brasil 5, Bolivia 0! Si hacía rato que se había bajado del telón, esto le pone la llave definitivamente al teatro. Coutinho entró muy bien, la pelota puesta a la cabeza, y un salto, un doble ritmo, para meter el testazo, y meter el quinto y lotería de Brasil, que gana cómodo, con luz, brillando, en San Pablo. Habitaba, hacemos la vida más fácil.